Sigue atragando gijolos, AF versus Borja que está con un hombre menos porque se lastimó la rodilla a uno de los chicos y no tiene suplentes La pisa el barrito, la renga, ahí debemos hacer un chatu Vamos a hacer un chatu de la renga Tiro libre, le pego que entero desviado, ya muy lleno, le pego a Paraguayse